hola bienvenidos a random topic bienvenidos una semana más hoy tenemos algo especial hoy vamos a hacer nuestra primera entrevista vale vamos a empezar con como no puede ser otra manera con desarrollador indie vale español en este caso un epic fran que es este caballero que tenemos aquí en medio de los dos y que se ha prestado por lo que sea vale se ha prestado a responder nuestras preguntas bienvenido fran francisco tellez de meneses muchas gracias a nuestros españoles argentinos de la vida así que bueno lo primero que te vamos a preguntar es si sabes quiénes somos y si estás convencido de dónde te has metido ni puta idea no tenía tiempo de que te arrepentirás antes de que acabe la entrevista ah no no porque nunca me he arrepentido de ninguna siempre me lo he pasado bien en todas y perfecto bueno aparte como más fresco no sé dónde te metes sin spoilers no pues igual pues nada tú mismo que empieza tú en realidad iba iba para estudiante de medicina pero por lo que sea no te dio la nota y decidiste tirar por la informática correcto así es directo una pregunta para ti ah bueno sí claro es verdad o sea no tiene la nota para medicina y te metiste informática que quieres dar a entender con este comentario que el que no vale para una carrera de verdad se mete a crear videojuegos correcto totalmente para todos nuestros seguidores que están dedicando ahora a crear videojuegos que sepa que están cogiendo un poco la senda del mal claro porque cuando a ver cuando es que antes no era como ahora yo hacía videojuegos en casa como hobby y nunca podía llegar a imaginar que se podía trabajar y ganar dinero de esto entonces a mí me pierdaba la medicina que era ser médico y puse pues te dan ocho opciones después de hacer el las pago las pruebas de acceso puse por las cuatro las cuatro cómo se llama las cuatro de medicina no me sale el nombre las facultades puñeta es que no tengo facultades las cuatro facultades de medicina y creo que damos cuatro y que pongo aquí las cuatro pues bueno como se me da bien la informática pondremos informática para rellenar para rellenar y claro pues no no entré ninguna de las cuatro me dieron palo tú haber estudiado más nos hemos perdido nos hemos perdido un mal médico yo creo que un pachadams sí un pachadams ahora que ya llevas un tiempo haciendo videojuegos de forma profesional crees que lo cambiarías por ser médico pues de estar en casa haciendo lo que quiero con el horario que quiero a estar en hospital con horario muy putero y visitando pues pues yo diría que no que me quedaría haciendo videojuegos normalmente los desarrolladores indie por lo general suelen tratar temas tan amigables y divertidos como la pérdida no se me ha muerto alguien atropellos cáncer alguien ha muerto siempre son muy dramáticos y buscan la buscan la lágrima y tú por otro lado buscas siempre o como norma el humor eso porque es porque eres el único desarrollador indie feliz a ver no es que lo busque es que me sale porque soy así entonces como soy mucho del cachondeo y me gusta mucho el humor pues es algo que es un recurso que para mí es gratuito y me sale porque si me cuesta evitarlo entonces pues dije pues vamos a la rienda suelta y bueno lo hago ya por eso porque porque me gusta y me sale se me da bien pero claro yo viendo un epic viendo ghost teniendo también un poquito lo que hemos podido ver de un metal tu humor es para para jóvenes no es tampoco nos vamos a engañar tu humor es tirando para gente de 30 más o menos por ahí no te sientes un poco fuera de lugar con la juventud a la hora de explicar chistes o que como lo ves bueno es depende del juego por ejemplo en un epic el humor es más de cuando yo era joven entonces es para un público más joven no más sencillo más de referencias y cachondeo en 2 1.0 ya era más un humor más pensado más y en en metal es un poco es un humor basado en ser en películas de los años 80 es decir la extracción que tenían las películas americanas de lo que por ejemplo se cachondean algunas como hot shots o como utiliza como puedas que todo por ejemplo una que me que me encantó que es la de una de schwarzenager que que se mete en un chaval se mete en la película y le ayuda a él y entonces claro ahí sacan todos los gags que hacen en las películas o dios mío voy a morir dentro de la película nada es un rasguño no pues desde estos clásicos y entonces en metal pues me basado en este tipo de humor que me encanta la crítica a las películas diferente en un metal se entiende bastante bien gusta mucho también fuera y luego tengo un par de chicos que son americanos que me ayudan a localizar un poco en los textos y si hay algún alguna cosa por ejemplo que que rasca entonces me advierten dice no no metas esto porque hay sensibilidad no pero si solo le da un beso no 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 tiene que hacer caso no el que no le da un beso que si no te puedes tener problemas vale diré que le va a dar un abrazo vale sí entonces pues ellos me arreglan un poco es decir que has censurado tu propio videojuego para contentar al público americano correcto hay censura pero solamente la versión americana es que son trescientos cincuenta millones de personas no puedes despreciarlos claro claro por ejemplo yo que sé el chico pues de que una chica viene hacia hacia él y entonces pues le da un beso bueno al intentado de un beso pero qué haces no es que como te veía así pensaba que me quería decir tan fácil me ves pues en cambio la versión americana pues eso se ha cambiado para que se adapte un poco al al tema de este americano que con el tema de las relaciones chico chica están teniendo allí mucho mucho problema y o por ejemplo otro otro ejemplo hay un gag que habla de que hace una referencia a película oficial de caballero donde eres muchacho de oklahoma oklahoma joder en oklahoma soy dos cosas ganado y maricas no recuerdo soldados esos que maricas no señor pues esta referencia está que pasa que en américa pues también está muy sensible el tema este entonces nos han cambiado a otra cosa diferente que se ve que es la referencia pero está digamos edulcorada edulcorada tú lo has dicho es edulcorada entonces hace otra broma diferente pero y te molesta que toquen que toquen la tu obra original para para adaptarla a la gente o no 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 nos molesta porque yo lo que quiero es que quien juegue esté a gusto entonces qué pasa si quien va a jugar no está a gusto pues no digo que mi obra es buena y tú lo juegas te gusta no yo quiero que la juegue disfrute para que para eso están los videojuegos entonces si está mejor un texto de otra manera que va a ser mejor y lo va a agradecer más otro tipo de público oye mejor mejor por mí si adelante en la meta como con gozo 1.0 estamos hay un grafista que es marcel que también se encargó de hacer todos los gráficos del costo 1.0 cuando acabé en epic dije no quiero hacer más gráficos y entonces pues tengo también hay un músico josé jaime hidalgo de la torre entonces más de la competencia entonces pues él también se ha encargado de hacer se ha encargado de hacer toda la banda sonora original del juego igual que también hizo toda la banda de los 1.0 y efectos especiales también hay un chico que se llama javi javi tumer que también se ha encargado se ha encargado de hacer todos los aspectos especiales y también aparte de eso tenemos los actores de doblaje porque el juego va doblado castellano y al inglés entonces pues también hay una serie de actores pues que después de hacer un casting pues que están trabajando en las botes y luego estoy yo por ahí de entre entre un epic y ghost si tuviera que quedar con uno si me tuviera que quedar con uno hombre con el último un metal también lo voy a escribir los tres si tuvieras que quedarte con uno y borrar otros dos es decir sólo te puedes que sólo te puedes quedar con uno de tus videojuegos pues me quedaría con un epic que me ha dado más dinerito no no porque está bien o sea está bien supervivencia como es lo de ser desarrollador indie a la vez que padre bueno pues trabajar en casa con críos como están en el colegio pues en principio todo bien todo resuelto pero a la que están en casa pues imagínate tú estás trabajando y detrás de ti tienes un follón de a no sé qué va a trabajar jugando con juegos y chicos chicos bajar volumen chicos bajar volumen y cuando a la tercera chicos venga largo de aquí iros a jugar otra parte así que ahora en principio semi bien semi bien pero son dos son tres yo me quejo de uno tío trabajaste es para trabajaste es para ubi verdad si estuve en ubisoft unos cinco años más o menos españa en qué parte del mal estuviste en ubisoft el mal estáis tratáis de ubisoft como el mal lo ha dicho él a mí no me metas en jaleo para mí el mal sois todos sí sí estuve allí y bueno fue mi primer trabajo realmente como desarrollador de videojuegos no tenía ni idea de 3d así que tuve que aprender on the fly y nada con un juego que nos enviaron aquí tienes un juego de fórmula 1 transformarlo en un juego de rallies ostia y mirando el código ver cómo funcionaba pues me cosqué un poco de cómo iba todo y los encargos de ubisoft y luego cuando acabamos el juego de rallies dijimos a ver qué nos dan y bueno como sois expertos en juegos de coches hemos hecho un juego y a mí que no me gusta juegos de coche vamos a hacer otro juego de coches así que pero fue bonito fue bonito porque mucho compañerismo la jefa de lo mejor que he visto nunca y estuvo muy bien jugamos al battlefield al mediodía que yo de venga tenis tenemos una hora y media para comer eso significa 10 minutos para comer y una hora y 20 minutos para jugar a partir de los programadores bueno estuvo una época muy bonita bueno habría alguna posibilidad de que volvieras a una empresa a desarrollar para otros sin que tú te veas en él en la tesitura de decir es que no me da lo mío habría alguna cosa que te dijera hostia si me llama este si me llama esta empresa si es para este proyecto si es para hay algo que dirías es que no podía rechazar lo que me fuera bien lo mío pues a ver tendría que ser algo muy especial y por el cojima cojima viene y te dice metal gear 6 tú a metal gear igual complicado pero tú tú quiero que estés delante de para desarrollar este este proyecto eso algo así ahí está el tema es el tema a mí no estoy como indie y no estoy en ubisoft otra empresa solamente por un motivo y es que puedo desarrollar lo que a mí me gusta en el proyecto que yo yo elijo entonces si me dio una empresa grande o mediana y me dice oye frank te ponemos al mando de un equipo y hace ese juego que tú quieras siempre cuando a ver pase lo que nos propongas algo y luego y luego y lo veamos bien entonces sí entonces que sí que me pondría tienes algo pensado ya porque has dicho si hago otro juego tienes algo pensado ya si tenía pensado pero ideas no tenía pensado hacer un una especie de world of warcraft pero en 2d entonces la vista sería parecida al bueno sería la misma que la que tenemos en el metal pero en un mundo abierto es una idea una idea que tengo pero ya con muchas más cosas pero no puedo claro hay que elegir de varias ideas que tengo no puedo elegir todas porque no no hay tiempo material para hacerlas entonces he de descartar y quedarme con una esto es como pero pero no estás hablando de un mmorpg no hombre el wow no es un mmorpg como no sabes dónde has caído ese es nuestro charco los mmorpg son nuestros son nuestros dominios la cuidado los dominios correcto ahí es donde nos movemos cómodos bien 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 pues era la intención pero básicamente por porque me gustaría hacerlo por por eso por hacerlo por hacer un multiplayer online de estos masivos tiene que ser la leche ahora hay un montón de gente escuchándote aplaudiendo te lo digo ya pero luego hay que pensar también con esos pensando con el corazón si fuera con el corazón haría eso wow 2d haría el anepic world pero claro pensando con la cabeza que te dice la cabeza frank si tienes el un epic que todo mundo le gusta y te está entiendo del un epic 2 porque no haces la puñetera segunda parte de un epic 2 que es la que te va a dar dinero claro porque claro tú haces un mundo abierto igual no te da nada entonces ahí está el kit de la cuestión corazón pero siempre se puede hacer un epic 2 mmorpg para eso he hecho lo pensado pero para eso el un epic 2 tendría que tener la vista top down en vez de la vista lateral clásica que tiene de castlevania metroidvania entonces claro el cambio sería bastante gordo entre el 1 y el 2 igual la comunidad fan de un epic 1 no igual no lo encajaría pero igual sería tan diferente que no lo sé son cosas que se pasan por la cabeza pero bueno como estoy concentrado en el metal pues con ello y una de las una de mis normas es cuando estés concentrado en un juego no pienses en otro porque porque entonces viene la tienda mira justo nos preguntaban que cuando creas un videojuego nuevo es que es lo primero que piensa jugabilidad historia diversión primero pues de qué va a ir el juego un poco por ejemplo en el metal pues vamos a hacer un tío que se fue una cárcel se fuga de una cárcel porque se tiene que digo de una prisión porque se tiene perdona de un tío que se tiene que fugar de una base militar porque si tiene que entrar digo ya está el metal gear ahora sí 100% original claro claro ya está claro entonces que para en qué pienso pues un poco en el personaje que hará que armas tendrá y un poco pues qué enemigos van a ver un poco la el esquema del mapa general cómo será la historia pues la pienso a trozos por ejemplo hay veces que el final no se me ocurre hasta el final y otras que el final se me ocurre al principio o entonces pues en ghost por ejemplo la historia la ha cambiado como tres o cuatro veces y lo pensando pensando y adapta a esto lo otro pam 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 en metal pues también ha sido la historia sea más sencilla de pensar y luego pues los gags que voy metiendo en medio pues también están pensando pero no es que tenga un método de primero hago esto luego esto luego esto luego esto si no voy haciendo mira que me apetece pues hago esto ahora me apetece esto otro venga muchísimas veces la historia sea mejor o peor está muy mal explicada muchas veces la gente cuando hace videojuegos evidentemente hay muchísimas excepciones pero a grandes rasgos cuando sobre todo desarrolladores indies que pueden tener mecánicas muy buenas o se puede ver muy bonito e incluso la historia puede ser buena pero a la hora de explicarla hay gente muy torpe y me molesta y me entristece porque hostia es que un proyecto súper chulo mal explicado es un desastre y creo que y creo que es una de las partes de las que menos se habla cuando se hace videojuegos vale porque o qué mecánicas más guays que gráficos más bonitos pues que me ha llegado al corazón porque va sobre una niña que pierda su paz ya pero qué mal te lo han explicado y te ha dado igual porque porque tú eres escritor y hay pocos escritores pero pintores hay millones por tanto le gusta lo gráfico claro claro tú me decías que ibas cambiando la historia según la ibas haciendo vale me claro me digo o sea me parece muy raro o me choca mucho en mi cabeza por como yo trabajo principalmente que que no haya como una base sobre la que modificar cosas no que vayas que pueda haber improvisación continua que igual tú no pero yo sé que otros otros si lo hacen así vale porque lo han explicado en entrevistas y tal y me sorprende que que le den tan poco peso a la narrativa no tanto la historia sino a cómo lo explican pues sabes por qué porque el tema del videojuego es muy técnico entonces hacerlas el que trabaja haciendo videojuegos suele ser más técnico el indie entonces no porque ya tienen guionistas para ello pero un equipo de 34 personas no tienen el guionista tienen el programador tienen el grafista o dos grafistas o entonces qué sucede que que no hay un experto digamos o alguien que centrado en en hacer historias y escribir es como ser empresario es decir escribir puede escribir cualquiera pero ser bueno en pocos de ti a partir de ti y pablo coelho pablo coelho de stephen king y elegido por lo que era el loco de la del terror pero en cambio por ejemplo en en el metal el tema de la narrativa de la narrativa cómo se explican las cosas pues una cosa que, vamos, que para mí ha sido de vital importancia, uno de los puntos que más me he centrado, en que todo se explique a su tiempo, que no sea aburrido, que se entienda bien, ¿sabes? El tema del interrogatorio, y ahí sí que me he evocado mucho en los diálogos también. No, no, ahí, de hecho, por ejemplo, me han dicho, mira, en el nivel 4 hay una zona que hay un poco de vacío de guión. Entonces, pues, ahora estamos cerrando ya esa parte. La única que me han comentado los testes es que había un poquito de, que falta un poco de chicha. Y ahí es donde estamos acabando de cerrar. Guay, guay, me gusta. ¿Cómo se crea el escenario que va contando? Estaba tal, y por capas. Eso te ha gustado, no me digas que no. Me ha gustado, lo reconozco. No, sí, pero es que me gusta. O sea, para mí es súper importante que la música esté bien, que los diálogos estén bien, que la narrativa esté bien, que visualmente tenga sentido. No que tenga gráfico puntero, es que a mí los gráficos me dan absolutamente igual. Siempre y cuando sean coherentes, en sí mismos, al final. O sea, pero que todo cuadre. O sea, son piezas de un puzzle. Si falta una, el puzzle no está. O sea, que no, ¿sabes? No me va a gustar. Bueno, a ver, tú ves como... Como yo, mucha gente. Tú lo ves como piezas de un puzzle, pero realmente yo lo veo como... como partes, partes, como una comida, ¿vale? Tú tienes pues varios platitos que vas comiendo. Si falta una galleta, igual no te das cuenta. Que es uno de los grandes errores que tenemos los indies. Decir, no, es que tengo que poner esto. Es igual. Si no lo pones, nadie se va a dar cuenta porque nadie jamás lo ha visto ni que existe, ¿vale? Y si lo pones, vas a llegar más apurado y te saldrán bugs y no te saldrá bien el juego y habrán problemas. Pero siempre queremos meter hasta el máximo. No, no hace falta. La demo, por ejemplo, la demo no tenía bugs. O sea, el bug final no existía. Y me dije, aquí falta algo, ¿no? Bueno, vamos a poner un bug final. Y entonces toda la narrativa que hay con ese bug, de cuando dice lo de, no pude, había una zanja y una simple zanja, todo eso pues, pum, 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 me salió en un momento. En una tarde ya lo tenía todo montado con los gráficos y todo hecho. Entonces es, cuando hablamos de improvisar, pues son estas cosas, ¿no? Mira, aquí falta algo, pues vamos a poner, claro. Claro, ese texto no es un, no encaja con el que va antes y el que va después. No hay un estudio de, simplemente mira, aquí vamos a poner un bug. Pues venga, hay un poquito de chicha. Igual, por ejemplo, hay algún ítem que sí he cambiado de lugar. El ítem del First Time Kit, el botiquín, ¿no? Porque estaba en una pantalla donde ya había muchos cortes de diálogo, ¿no? Cuando coge la moneda y todo eso. Entonces ese lo cogí y lo puse más adelante para que no hubiera tanto texto junto. Es alguna cosilla que... A mí el tema del guión, o sea, no es que el guión de la historia y los textos, es una de las partes que más me gusta de hacer los videojuegos. O sea, donde más disfruto es escribiendo diálogos entre personajes, escribiendo texto. Esa es la parte que más me gusta. Vamos a hablar un poco sobre las páginas de Case. La de tipo G2A.com. Por ejemplo. Si te gusta, te gusta. No pasa nada, ¿eh? No, no. Es que qué va. Si yo los he criticado por Twitter, vamos. Yo estoy muy caballado con esta gente. Pero puedes explicarle a nuestro público por qué está mal. Porque es que hay mucha gente que no lo entiende. Y a veces, claro, si no eres un desarrollador de juegos, como que no te acaban de entender. Vale. Esto funciona de la siguiente manera. Tú sacas un videojuego, ¿vale? Y entonces, para darte visibilidad, sacas un... Digamos que te escribes en un bundle. Donde la gente compra un paquete, compra 4 o 5 juegos por, yo qué sé yo, 5 euros. ¿Qué sucede? Pues que se cogen esas keys y se revenden. Pero no por menos dinero, sino por más. O sea, es especulación. Una cosa es que tú tengas un juego de segunda mano, que vale 20 euros y luego lo vendes por 10. Que bueno, lo has vendido por 10, has recuperado 10 euros. Otra cosa es que tú compres un juego por 10 y lo ventas por 100 euros. Que es lo que hacen los especuladores de caja física y los de keys, los que meten keys. ¿Qué sucede? ¿Quién gana este dinero? ¿El desarrollador? No. Se lo gana el especulador. Y aparte que luego la persona ya no compra el juego. Porque lo puede comprar en otro bundle o en una rebaja, pero ya deja de comprarlo. ¿Y qué sucede? Pues que hay gente que está enriqueciendo. Una cosa es que tú te saques, me saco 4 perrillas, fue un juego que no voy a jugar en el bundle. Vale. Pero es que no es así. Hay webs que, como se dan un porcentaje, pues están enriqueciendo a costa de los desarrolladores. Y eso, pues, a ver, yo lo veo feo. Una cosa, pues, que no me gusta. Y luego, hablando con estas webs, decirles, oye, mira, soy Fran, yo tengo un par de juegos que se están vendiendo en tu web. Por favor, cápalos para que este juego, justamente este, no se venda. Y no, no, no. No te dejan, ¿eh? Al menos pedir permiso. Oye, mira. Sí, que menos, ¿no? Tenemos esta web donde se venden keys. Tenemos tu permiso para... Sí, pues entonces ningún problema si lo hacen con permiso. Pero, que no, que es como los especuladores de cajas también. Sí, yo, de hecho... Compran, compran y luego revenden porque saben que hay gente coleccionista que quiere ese juego. Y lo va a comprar y va a pagar los 150 euros en vez de los 30, 40 que vale. Y te compra, pues, el máximo que puede. Igual compra 10, 20, 30. Y no, que... A mí no me gusta. Además, es que eso es un ejemplo, el del bundle, ¿no? El de los bundles. Principalmente, por ejemplo, el bundle, me imagino. Pero es que luego también hay ciertas maniobras del tipo... Gente que compra esas keys con tarjetas de crédito robadas. Ah, sí, sí, sí. Que al final... Claro, pero es que incluso... Porque tú puedes decidir no entrar en el humble bundle. Igual te evitas un porcentaje del problema. Igual. Y luego están, pues, los clásicos que te piden keys diciendo que es un influente cuando realmente no lo es. Que luego lo hace para vender, ¿no? Sí, sí, estuve viendo también a Alba Mayo, creo que es. Sí. Que estuvo explicando un tema también sobre cómo le llegaban, ¿no? De la misma persona con diferentes mails para pedir claves y poder revenderlas. O sea, es fascinante. Hay gente que se le ocurra, ¿eh? Dice, mira, tengo un canal YouTube. Vas, ves y tiene 1.500 seguidores. Y un montón de vídeos. Ah, pues mira, pero los vídeos no tienen ni un solo view. O sea, nadie ha visto ninguno de todos los vídeos que has metido. Uy, un poco raro, ¿no? Un poco raro ya. O sea, que hay de todo, hay de todo. Pero bueno, esto que te cuento, a ver, son anécdotas. Pues son 4 gatos que te piden aquí y si acaban pillando una y vendiendo una, es una. No pasa nada. El problema es webs que se dedican justamente a eso, ¿no? Sí, 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 a comprar 100.000 handles bundles, ¿no? De un dólar, esperar 6 meses, ¿no? Y entonces sacar el juego. Revenderlo. Una cosa que estaría bien es que las keys tuvieran una fecha de caducidad. Es decir, quiero keys y quiero que en 24 horas deje de funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Yo se la doy a alguien y esa alguien, si no la pone en su ordenador, ya, o sea, no la va a vender porque en 24 horas ya no sirve. Todo eso, pues digamos que solucionaría muchísimos problemas. Pues sí. Que tengan fecha de caducidad, sí. Este tanto, este tanto, este tanto. O todas estas 500 keys, pues quiero que caduquen dentro de dos días. Yo directamente es que no hubiese keys. Es decir, un humble bundle integrado con Steam totalmente. ¿Qué les cuesta hacer una API que integre tu cuenta de una con la cuenta del otro y en el momento en el que compras los cuatro juegos pasan a tu cuenta? ¿Para qué quieres las...? ¿Para qué no? Yo diría... Después hay plataformas como Goj, por ejemplo, que trabajan con la bondad, humana, ¿no? Yo soy muy fan de Goj, pero trabajan con... Parten de que el ser humano es bondadoso y que no van a hacer mal uso de que tengan libertad para bajarse el juego, para pasarse a sus amigos... Yo entiendo que no esté entre sus prioridades, porque su prioridad máxima será la de ganar dinero. Y luego todo lo de abajo les puede dar un poco más igual. Pero debería de invertirse. Debería de estar la prioridad el cuidar a los que después acaban haciendo juegos que acaban volviendo a la plataforma para venderlo. Mi opinión, vamos, es que debería de estar entre las prioridades el capar que se puedan... Que sobre todo en proyectos como Humble Bundle, que ahora ya tiene millones de personas apuntadas y que mueve millones y millones de dólares o de euros, que piense cómo se va a poder integrar a través de principalmente Steam, que es en la plataforma donde mueve todo lo que mueve. Epic Store. ¿No te ha llamado Todd Sweeney? No te ha llamado. No te ha llamado, ¿no? ¿Qué has escrito? Oye, ¿qué hay que hacer para...? Para ser exclusivo vuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Los Epic Games me escribieron un email hace muchísimos años. En plan, si metes algo, dínoslo. Vale, vale, merci, tío. Pero él se quedó. Y cuando salió la Epic Store, les escribí, pero no... ¿Qué hay que hacer para apuntarse? Pero no me han contestado. Ahora sería un buen momento. Insiste, Fran, insiste. ¿A ti te parecería que te dijeran, oye, quiero que tu juego se lo salga para la Epic Store durante un año? Ah, buena pregunta. Pues en PC, ¿quieres decir? Sí, sí, empecé, empecé, claro. Pues no me importaría. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué la Epic ahora mismo es el nuevo mal? O sea, ¿sabes qué todo el mundo, o todo el mundo, una gran cantidad de gente, le molesta terriblemente tener dos iconos en el escritorio para abrir dos tiendas distintas y le molesta terriblemente? Y si tú hicieras eso, ¿te considerarían un Judas? ¿Cómo pasó a la gente de Metro? ¿Cómo pasó con... ¿Cómo pasó con... También, también, que como era un... Como era un crowdfunding, también le caería un palo porque, claro, nosotros pagamos... O sea, nosotros pagamos para que lo sacase en Steam. Creo que el crowdfunding no funcionaba así, pero bueno. Pero... Bueno, si crowdfunding te comprometes a algo. Si lanzas un juego directamente, no te comprometes realmente a nada. Entonces, claro. Buena pregunta, buena pregunta. También, por ejemplo, ahora estoy bastante cabreado con Steam, ¿no? Porque me la ha jugado en el Summer Festival. Sí. Entonces, la opinión que tengo ahora de Steam es bastante baja. Entonces, esto es como la política, ¿no? Cuando hay una crisis, venga, vamos a votar a los extremos, ¿no? Y cuando ya te va bien, venga, volvemos al centro. Pues es un poco parecido. Entonces, lo que no veo bien, por ejemplo, es que te cobren un 30% cuando no hay visibilidad. Yo cuando saqué un Epic, claro, yo contentísimo. Te quedas el 30%, te lo mereces, hasta el 50% y todo. ¿Por qué qué? Me estás haciendo vender cantidad de juegos porque se ve mucho en tu tienda. Pero ahora que es como una base de datos, que tú lo pones ahí y búsquete tú la vida, no encuentro bien que se ve en un 30%. Y más con los forrados que están estos cabrones. Porque de todos los juegos que salen cada día, que se venden decenas de miles, están llevando un tercio. Es que, y encima con el Summer Festival han tenido problemas. Yo no he podido streamear en directo desde Steam y les está llamando al Support Service y nada, que no, que dándome largas. Y al final ha pasado los dos días, toda la semana, y no he podido streamear en directo. Tengo que hacerlo desde YouTube y desde Twitch por mi propia cuenta. Entonces, ¿eso de qué me sirve en Steam, no? Sí, sí. Yo tengo la teoría de que Steam ha pasado de ser una bonita estantería donde comprar tu videojuego a ser un enorme baúl donde rebuscar tu videojuego. Correcto. Ahora es terrible encontrar cualquier cosa. A veces, incluso poniendo el nombre bien del juego, no lo encuentras. Dices, es terrible. Lo quiero comprar y no me dejas, sé que está en tu tienda, dámelo. Ya, ya, ya. O sea, a ver, hay cosas que hacen bien, como la manera de subir los juegos, que coges, pum, subes y te da libertad y enseguida tienes nada actualizado. Por eso, primero se lo saca en Steam y luego en consolas. Porque sé que cualquier cosa que haya en Steam, pum, en pocos segundos ya lo tengo subido. Y sé que el jugador no va a estar esperando dos días a que se solucione un problema. Porque si esperas dos días ya se va a olvidar del juego, ¿no? Sí. Y encima tendrá una mala opinión. En cambio, si hay un problema y en diez minutos lo tiene solucionado, pues entonces, aunque haya un bug, pues tendrá muy buena opinión del desarrollador. Claro. Y eso Steam te lo ofrece. Y ahora GOC, ahora con el Galaxy también te lo ofrece, que es lo bueno que tiene. ¿Quitarías las votaciones? Llevamos un par de semanas o meses hablando de las votaciones por parte de los usuarios en Steam. Sobre todo por el mal uso que hace la gente. Que la gente, en lugar de votar, una vez que ha jugado el juego mínimamente, hace un... ¿Cómo se llama? Voting. O sea, cuando bombardean votos a la baja. Y nosotros tenemos la teoría de que sería mejor quitarlas. Porque hay gente que... Para mí no tiene ningún sentido. O sea, es una cosa súper absurda. Que con cero horas jugadas... ¿Sabes? Un juego que no ha salido... O sea, que ha salido quizá un Early Access, que desde mi punto de vista es un error también por parte del desarrollador sacar un Early Access, lo fusilen porque es un juego inacabado. Y está inacabado y como inacabado pues hay cosas que no funcionan. Y eso recibe miles de votaciones negativas. Y eso ya no lo recuperas. El último caso... Se va a quedar ahí. El último caso fue... ¿Qué fue? Un juego que el servidor tenía que haberse encendido a las 12 y se encendió tres horas más tarde. Y solo por eso la gente ya votando loco para abajo. Sí, sí. Se llevó miles de votaciones negativas. Y eso ya ahora trabaja para recuperarlo. Pero, o sea, no tiene ningún sentido. Porque si yo... Bueno, en mi caso igual no. Porque en mi caso lo miraré de otra manera. Pero una persona que juegue a videojuegos de tanto en tanto y que se fíe de estas cosas lo va a mirar. Uy, negativo. No me voy a mirar de qué va el juego. Pero si está en rojo. Eso significa que es basura. ¿Para qué lo voy a mirar? Me parece que es contraproducente. De hecho, va un poco en la línea de también la mayoría de... Bueno, del poder también. Que eso podemos hablar también un poco. Del poder que tienen las personas, los influencers de turno. Y ojo que te lo estamos diciendo nosotros que tenemos nuestro propio canal de YouTube. Pero ese poder que tiene la gente y que su opinión... Que puede ser súper objetiva. O puede ser simplemente porque, oye, no he tenido un buen trato contigo. Y yo le digo, oye, Fran. ¿Pasa una key de Loom Metal? Y dice, hombre, no. Porque solo se la estamos pasando a gente de esto, de esto, para y tal, no sé qué. Y le digo, sí, pues me lo voy a comprar y lo voy a fusilar. Voy a intentar hundirte dentro de mis posibilidades. Claro, ese poder, ese endiosamiento... O sea, tiene que ser terrible para un desarrollador de videojuegos. Y más si de Cindy, que no tienes una campaña publicitaria que te arrope. Efectivamente. Los influencers tienen, por ser más influencers, ¿no? Tienen un gran poder y podrían destruirte con solo hacer así. Efectivamente. Lo de las votaciones, a ver. Eso yo lo veo un mal menor. Es decir, un fuego amigo. Yo las votaciones las veo bien. Y te voy a explicar por qué. Porque hay gente que nos curramos los juegos y los detalles durante todo el juego y nos pegamos ahí unas palizas para que sea guapo. Y hay otros juegos, pues, que se hacen en plan churros. Venga, voy haciendo pum pum y sacando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué manera tiene el jugador de saber si un juego es guapo o no? Porque, a ver, seamos sinceros. La prensa no puede absorber 100 juegos cada día. No puede. Realmente no puede absorberlos. Entonces, no puedes fiarte de la prensa porque no hay. O sea, para los... Gente que tenga, por ejemplo, como yo, que tengo la suerte de que ya me conocen, pues, entonces, sí me van a hacer la crítica. Pero otros que salen, pues, igual no, ¿no? O, entonces, ¿qué sucede? Que el jugador, claro, ¿qué visión tiene mejor que un jugador que otro jugador? Pues, el propio jugador, ¿no? La prensa es un número muy reducido. Entonces, para hacer una normal, le hace falta, pues, una muestra de mínimo 30, que no lo tenemos. Entonces, ya no vale para hacer una estadística. O sea, si son 4 o 5, que es lo... Y entonces, ahí tiene mucho poder. Es lo que decía. Si, por lo que sea, está enfadado contigo, pues, te puede apulear. Cosa que, a ver, también es raro que pase, ¿no? Pero, entonces, a mí sí me gusta el sistema de votaciones. Porque permite que una gran masa de gente, una gran masa de gente, pueda opinar sobre tu juego. Y, entonces, ¿qué pasa? Que ahí la estadística sí es buena. Porque cuantas más muestras hay, entonces, más rigurosa es la votación. A no ser que se pongan de acuerdo en votar mal, porque les ha dado la gana. Claro, es que eso, eso de que voten mal porque les ha dado la gana, es lo que te decía que es el... ¿Cómo se llama? Friendly Fire. Sí, sí, el fuego amigo, el mal menor, ¿no? El que ocurre en tan pocas ocasiones, ¿no? Que dices, bueno, pues... Vale, pasa, ¿por qué? Pues, tiene que haber un motivo. O sea, la gente no... Tú no vas por la calle y alguien te pega porque sí. Tiene que haber un motivo porque ese tío quiera pegarte, ¿no? Entonces, a ver, pasa. Claro, claro, puede pasar. Pero es peor quitar este... Para mí es peor quitar este tema de votaciones porque dejas al jugador ciego. Ella no sabe qué va a comprar. O sea, porque no hay opiniones, no hay nada, ¿no? Y tiene que ser... Es más fácil ponerlo en Google o ponerlo en YouTube, el nombre del videojuego. Y siempre... Es que es tan poco probable que tu juego no lo haya probado alguien en el mundo y lo haya subido a YouTube. Es tan poco probable que ese juego no se encuentre. Que sí, que hay muchos juegos y, como tú decías, es imposible que la prensa lo absorbe. Pero igual los... Yo diría que hay por lo menos... Yo al menos... Bueno, tienes que ir a YouTube. Es que ahí está. Sí, no, no, no. Salir de una plataforma no tiene sentido. Porque es incorporar pasos en el medio que lo que hace es entorpecer la venta de un juego. Eso lo hace gente. Hay gente que lo hace, ¿no? A nivel de información como usuario. Es decir, yo me quiero comprar un Metal, ¿vale? Y yo voy a Steam y me parece muy bien que esté muy bien valorado. Pero simplemente puede ser porque cae bien. Eso también pasa. Oye, pues un Epic es un tío... Un Epic Friday es muy simpático y muy agradable. Me cae de puta madre y voy a votar positivamente. Su juego no está mal. Pero yo ya le he votado de esto, ¿sabes? Eso... No creo que pase. La gente se compra el juego para empezar, para votar. Tienes que tener el juego. Tienes que haberlo comprado. Eso es trampa. Eso es trampa. Lo puedes comprar, votar y devolver. Sí, sí. Vale. Y el Epic lo devuelve. Sí, pero si tú... Eso puedes hacer con un juego. Dices, mira, este, por ejemplo, lo devuelvo por algo. Pero si lo haces como modus operandi, al cuarto juego que devuelves, Steam dice, ¿dónde vas, chaval? Y te echa para la cuenta. O te hace algo. O sea, se puede hacer cosas puntualmente. Y las cosas puntualmente no perjudican. O sea, si yo tengo 5.000 reviews, ¿vale? Si hay 10 trolls, esos 10 trolls realmente... Que eso es lo bueno, ¿no? Sí, eso no. Eso es 10 o 20 trolls. Te van a bajar, ¿qué? Un poquitín la nota, pero no te van a meter un cero. Que es lo que sí puede pasar, por ejemplo, en Metacritic. A ver, ¿qué me ha bajado? O sea, y por ejemplo, saco un juego. Y vale, primero 50 reviews positivas, 100%. 90, va, 100%. Y de repente un tío me pone negativo. Hostia. Y no pone nada. Pone... No, no puedo poner nada. No. Vale. No, ¿por qué? Pues cogí y me acuerdo que le escribió a ese tío. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué no te ha gustado de ese juego, no? Entonces no me dijo nada. No, ya está. Y me jodió la nota que la tenía al 100. Ah, qué guay al 100. Pero eso lo hice al principio. Pero esas cosas pasan. Es decir, no... Digo, pues no. Si no hay votaciones, no me pasará esto, ¿no? Yo prefiero tener un 90 y pico por ciento alto, ¿vale? Aunque haya cuatro trolls que... Y bueno, y que haya gente que también que no le guste. Porque es normal, ¿no? Una cosa no puede gustar todo el mundo. Pero yo opino, en contra de lo que opináis vosotros, que es una excelente herramienta para... Para... Ratear para ratear un videojuego. Puede pasar lo que dices tú. Como ha pasado yo, que es en The Last of Us, ¿no? Sí, sí, también. La nota en Metacritic estaba a 3,5 la última vez que la vi. Una burrada, ¿no? Sí. Porque hubo una decisión de guión que no gustó al personal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente se cabreó y votó negativo. Pero a ver, yo si fuera mío el The Last of Us, yo sé que lo que voy a hacer... ¿Verdad que hablábamos de temas de guión y de... Sé que lo que voy a hacer es cabrear a la gente. O sea, hay que ser estúpido para no saberlo. Aún así lo hace. Y The Last of Us le da igual. A The Last of Us le da igual. Tiene suficiente. La Autido que está preocupado. No, no. Le da igual las votaciones de Metacritic. Va a vender lo mismo. Con o sin 10. Pero es normal que luego tenga críticas negativas. Yo opino, yo opino que el jugador tiene que expresarse. Porque el juego al final... Hay quien... No, no. Es que tiene que jugarlo porque se ha hecho así el videojuego. Yo opino al contrario. Que el juego es una cosa para que el jugador disfrute. Si has hecho una primera parte y ha encantado y la gente se ha encaprichado... Bueno, si ha tomado cariño un personaje... Pues oye, si este personaje la gente tiene cariño... ¿Por qué lo jodes de esa manera ahí en la segunda parte por lo que sea? Entonces, pues un poco en todo, ¿no? Hay que, digamos, cuidar al jugador. No decir, este es mi juego y lo juegas así porque a mí me da la gana. No, no. Es un juego que lo he hecho pensando en ti, pensando en mí porque yo también soy jugador. Y lo que yo creo que a ti te puede gustar y quiero que te lo pases bien y... Un poco esto. Si tú haces eso, no puedes tener notas negativas. Solamente de los cuatro dos siguientes. Pero si lo haces porque, yo qué sé, porque no cuides al jugador o haces lo que quieres o lo haces rápido... O el juego tiene un montón de bugs y lo has sacado igualmente sin... Ya los arreglaré. Entonces, es normal que tengas notas negativas y eso la gente tiene que saberlo. Creo que este es de las últimas. Ya vamos a ir acabando. Sí. ¿Vale? ¿Tienes miedo a pegártela con el siguiente juego? Y no me refiero a un metal, ¿eh? Puede ser el siguiente. ¿Tienes miedo cuando desarrollas el siguiente videojuego a pegártela? Es decir, porque eres un personaje querido. Sabemos que tus juegos son queridos. Pero hay pánico al... ¿Y si me la pego, qué? Hay preocupación. Hay preocupación y... Con Ghost, no. Con Ghost fue lo contrario. Pensaba que... Dijo, ostras. A mí me encantaba el juego y pensaba que iba a vender mucho. Y entonces ahí fue cuando me di el hostión. Digo, ostras. No vende tanto como pensaba, ¿no? Ostras. Esto se ha puesto muy, 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 muy mal. Y entonces, a raíz de ahí, sí que hay preocupación ya por el siguiente. Entonces, con un metal, pues, tengo un poco mi preocupación. Pero digo, bueno, al final ha sido un año y si no, tiene que ir muy, muy, muy mal para no poder recuperar la inversión. Que por suerte, en todos los juegos la he recuperado. Y luego, ¿qué pasa? Sí, hay preocupación. Pero al salir la demo y ver las críticas de la gente, que a todo el mundo le encanta. Oye, me encanta, estoy esperando, deseando que llegue el 2 de octubre. Y, pues, entonces, esa preocupación, pues, ya se desvanece un poquito. Así que, y luego, por otro lado, también, por esa preocupación, por falta de visibilidad, pues, ya, en este proyecto, pues, intento buscar alguna ayuda externa para, digamos, darlo a conocer, dar la visibilidad fuera de España. Que es un poco mi talón de Aquiles, fuera del país. Entonces, sí, 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 hay preocupación, desde luego. Bueno, ahora, con esto, si un proyecto lo haces, no sale, después de un año y medio o dos de trabajo, a ver, me ha pasado con el proyecto Afraid. Estuve como un año y pico trabajándolo y, ¡pam!, me pegué de gran fustión. Fecha de lanzamiento de Ant Metal es el 2 de octubre de 2020. ¿Alguna razón concreta de esa fecha? Bueno, hay varias. La primera es que está lejos de cualquier rebaja. ¿Vale? Con Ghost, ya la cagué y, bueno, fue un desastre la salida de Ghost, por eso, porque venían unas rebajas, tuve que cambiar, adelantar el lanzamiento y, bueno, mil cosas. Entonces, está lejos de cualquier rebaja, porque verano ya ha pasado ya hace meses. Ya ha pasado el verano. Y luego, en las que vienen, ya hasta Navidad, no vienen. Hay unas pequeñas en Halloween, pero solo de productos de Halloween. Y digo, bueno, en octubre es buena fecha. También es mi cumpleaños. Yo dije, esta fecha no puede ser al azar, ¿eh? Un Epic, Fran, pues compraste el juego. Y, bueno, pues, mira, pues, si tengo que hacer por octubre, pues, bueno, ya aprovecho y que salga en... A ver si traes suerte o algún tipo de... Bueno, pues, te deseamos desde nuestra humilde posición, mucha suerte en un metal y en el resto de proyectos que saques de aquí en adelante. Espero que sean muchos y que acepten nuestra invitación para preguntarte más tonterías y chorradas que se nos ocurran. Sí, a ver si nos juntamos. Pues, lo dicho, nos vamos a despedir, gente. Espero que os haya gustado esta entrevista. Como siempre, pues, agradeceros a vuestra compañía. Dejad ahí en los comentarios cualquier cosita que queráis que un Epic, Fran, vea. No lo va a leer, no lo va a ver, pero vosotros sí, teniendo fe. ¿Vale? Si no. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós, Fran. Muchas gracias. Au revoir. Hasta la próxima.